Hola, ¿qué tal? Pues ahorita en ukulele vamos a aprender cómo tocar algunas de mi menor, re, a ver, y si menor, y la otra, fa, este, pero fa sustenido menor y creo que es en mitad solo. Oh, oh, y la. Ok, mi menor, mi menor es dedo uno, dedo uno, espacio uno, cuerda, no, dedo uno, espacio dos, cuerda uno, dedo dos, espacio tres, cuerda dos, dedo tres, espacio cuatro, cuerda tres. Es como escaleras, ok. Y también este sol, no, do, sol y re, re, hagamos, a ver, puedes este, puedes tocarla así o así. Lo que hago, porque este ukulele es un poquitín más larga que mi ukulele que tenía antes. Pero bueno, este, re mayor, cuerdas uno, dos y tres, o cuerdas dos, tres y cuatro, ok. Puedes tocarla, puedes tocarla, bueno, si tienes un ukulele soprano, vas a tocar re así. Dero dos, cuerda cuatro, espacio dos, dedo tres, este, dedo tres, cuerda tres, espacio dos, cuerda tres, no, dedo tres, digo, espacio dos, cuerda dos. Dero dos, pero si tienes un ukulele, como esto, entonces puedes tocar re así. Dero dos, uno, dos y tres, en cuerdas dos, tres y cuatro, espacio dos. La, menor, no, la mayor, disculpe. La mayor, dedo uno, espacio uno, cuerda tres, dedo dos, espacio dos, cuerda cuatro. Este, la única cosa que hagamos para, este, fa sostenido menor, es, pone nuestro dedo, uno, dos, tres, aquí, este, en cuerda dos, espacio dos. Así, en la, fa sostenido menor. Y, si, menor, si. Es un acorde barra, pero tenemos que. A ver. Este, vamos a hacer una barra con nuestro primer dedo y nuestro dedo grande. Este, vamos a hacer una barra en segundo, dos, este, segundo espacio. Y, vamos a poner dedo dos, en cuerda cuatro, espacio cuatro. Ok. Bueno, si tienen preguntas, comenten abajo. No se olviden suscribir. Dame un me gusta, este, comenten abajo. Y, comparte este video en todas las redes sociales. Bueno, hasta la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!